Muy buenas tardes, estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos aquí con Sofía Vuelve el fútbol, vuelven los goles, vuelve la magia, ¿vale? Hoy estamos aquí para... Magia, potagia No estamos aquí para reaccionar a ningún partido en especial Sí, que no estamos Pero estamos reaccionando al histórico Santiago Jiménez El Chaquito Jiménez, ¿vale? Chaquito Chaquito Jiménez es un jugador, un delantero centro de... bueno, mexicano, ¿no? Que salió de tu liga ¿Puedo decir un equipo? Es un equipo famoso, donde ya he estado ¿Donde ya he estado? Sí, o sea, dices que ha salido de México Salió de México, sí ¿De un equipo que conozco? Hombre, yo entiendo que sí Cruz Azul Correcto, Sofía, muy bien, lo has adivinado Después de cuatro cámaras ocultas Bueno, salió de la fuerza básica de Cruz Azul Un jugador que ya desde... bueno, prontito pues apuntaba maneras Y, en este caso, ha estado su primera temporada en Europa en el Feyenoord, ¿vale? En lo que viene a ser Holanda, ¿verdad? No Feyenoord no es de Holanda ¿Cómo que no? No tiene el nombre de ser... ¿Cómo que no? Sí es de Holanda Puede ser de Holanda Feyenoord de Holanda, correcto Feyenoord de Holanda Sí es Así que... Uy Me espantar me no está de acuerdo con que Feyenoord sea de Holanda Así que, nada Hoy estamos aquí para reaccionar su temporada 2020-2023 Con todos sus goles, regates, asistencias y demás A ver qué tal lo ha hecho Y a ver qué tal apunta Porque, obviamente, esto es un posible fichaje Bueno, posible seleccionado muy tocho Para la selección de México Así que, nada Vamos a ver si este delantero ilusiona o no ilusiona a los mexicanos Dejen su like, suscríbanse Y vamos con el video, let's go Vale, chicos, vamos allá Santiago Jiménez, 2022-2023 Best skills, assists and goals Feyenoord Let's go Tiene pinta que va a venir con música de esta Que se supone que es sin copy Así que la voy a quitar y voy a poner yo otra por encima, seguramente La música que vais a tener por encima son nuestras Sí, la voy a poner yo La voy a poner yo aparte porque si no... Serán nuestras voces Sí, nuestras voces y un poquito de música de Mario Bros O alguna vaina así Pero bueno, aquí tenemos a Santi Jiménez Nuestro amigo Con Timber Buen central Timber Que este año creo que ha hecho por el Manchester United Bueno, aquí lo tenemos con la selección incluso Este gol lo vimos Este gol lo vimos, de hecho Me acuerdo Recibiendo a la selección Pero bueno, esto es todo en su temporada Golido con la zurda De hecho O sea... ¡Qué mala onda, eh! Se ha escapado de los... Sí, pero eso es lo que hacen los jugadores En plan como escaparse y tal Para que no les pillen Aquí tenemos a la jugada O sea, es toda la jugada 2020 O sea, toda la jugada Todas las jugadas iguales 2020-2013 Esto tiene pinta ¿Qué tenemos? De que ha sido grabado con un móvil Nokia, eh? Sí, sí, sí O sea, podría ser Santi Jiménez O cualquier otra persona Es zurdo Yo pensé que era diestro Pero... Uy, qué bien regateo ahí Es grande Es un jugador que es grande Mira, mira cómo se va de los dos ahí Picándolo un poquito con la zurdita Mira, po... Y cómo se lo coloca ahí el portero Mira, ¿eh? ¿Has visto cómo intentaban pa, pa, pa? Sí, sí, sí Y empezó el poste en el medio Uy, qué bueno topase ahí Bof, es que como regateo Es que claro, por físico Se los lleva todo muy bien Claro, porque está alto Es grande, eso es Además es ancho En plan... Tiene buena espalda, ¿sabes? Entonces, al pararse el alto Pues es como por cuerpo Se lleva los jugadores Se ha ganado el corazón De los aficionados Del Feyenoord Porque obviamente Pues está marcando Un chingo de goles De hecho, este mes Ha sido jugador del mes De la liga O sea, de obviamente De la liga de Holanda Y... Y bueno, pues nada mal, ¿no? Que un mexicano... Mira, qué golazo Chabol Yo no sabía Ah, no fue golazo Yo no sabía que había goles O sea... Sí, jugadores del mes Top jugadores Sí, sí, sí Hombre, de España Ha sido Takefusa Cubo De la Real Sociedad Y... Y bueno, pues de esta liga Ha sido... No dije, mire, ahí lo tenemos ¿Cómo remata ahí con la zurdita? Pum Sencillito, bolito No sé cuánto... ¿Cuánto le dije para? Arrebatado dando vuelta en la jipeta ¿Cuánto goles llevará en el Feyenoord? Porque creo que llevaba como veintitantos En esta temporada Mira, oh... Corre mate de cabeza, chaval Ha sido buenísima Qué golazo A ver, vamos a ver cuántos goles lleva En el Feyenoord Goles de Santi Jiménez Ah... Ay, se ha caído ahí Ay, la pasa Ay... Oh, guau Como... Buah Las típicas jugadas Del FIFA Contra mi novio Sí, sí, total Llega el portero Llegan los jugadores Pero ninguno consigue controlar el balón Y de repente va el mismo jugador Que ya se rompió contra el suelo Del equipo contrario Que se levanta Antes que tus propios jugadores Que están de pie De pie, sí Y te mata el gol Y los jugadores Y golazo Y golazo Ahí está la perseverancia Y como cayéndose Remata ahí Que bueno Es muy joven, eh O sea... Es muy joven Ahí lo tenemos Toma ¿Cómo se va? O sea, tiene como mucha velocidad En los pies Como mucha velocidad de reacción Es como que reacciona muy rápido Y mucha puntería, eh Todo hay que decirlo Sí, la verdad que la cuerda Y por abajo Casi todos los tiros son rasitos Ajustados O sea, no es que diga Bueno, que alguno tiene más fuerte, ¿no? Pero que diga No, tal Mira como inicia él la jugada Porque le da el pase al compañero El compañero se la pone Y él remata de cabeza después, eh O sea, brutal La verdad que es un muy buen delantero Y ojalá le dé muchas alegrías a México En este caso Me recuerda mucho a la temporada Cuando Chucky Lozano La rompía En el PSV También ahí en Holanda Mirá que golazo Ah ¿Pero Sánchez Jiménez Cuánto lleva en el Feyeno? Esa temporada nada más ¿Y cuándo empezó a jugar En el Cruz Azul? Eh Pues imagino que la temporada anterior O sea, bueno Venía de las fuerzas básicas No sé por qué a mí me sonaba Que jugaba en el Pachuca Pero no O sea, que acaba de empezar Sí, prácticamente Es su inicio Mirá que golazo Pero, por cierto Chucky Lozano Ha vuelto al PSV O sea, que realmente O sea, posiblemente Que se enfrenten Y nada El tema es eso Que está rompiendo O sea, ha metido Un montón de goles Juega muy bien Y bueno Jugador del mes actualmente Entonces Quiero decir Si sigue así Con esta proyección El tema es que no le pase Como le pasó por ejemplo Al Chucky Que se fue al Nápoles Y en el Nápoles Le cargaron O sea, se lo cargaron Al pobre Lo dejaban en el banquillo Y así Y no jugaba del todo bien Y no tenía confianza Pero mirad Este chico Es que lo mete sin querer Se la metió con la rodilla Ya, ya, ya O sea Parecía que lo había metido Con la espinilla O algo Muy bien Muy bien Los goles De este crack Y bueno Es el primero que he visto El regate Es que es espectacular Es que es una pasada Es que es un regate típico De Messi De meterse entre dos Y Pero es que se va de dos Y la tira entre dos O sea Realmente se va De cuatro Sí, bueno Sí Aquí el pase Tiene muy buen olfato Para saber Dónde va a estar el balón O sea, dónde va a llegar El pase Y dónde está la portería Es como todo el tiempo Muy consciente De dónde tiene que meterla Es que mira Mira, mira Mira O sea, cómo ves El pase Y de primera poco Con el exterior La clava perfecta La pica un poquito Para que el portero No la pueda parar con el pie O sea, es brutal Mira el centro Y ahí está Ahí está Otra vez Es que mira Remata casi sin querer Pero yo lo digo O sea, es como que todos los balones Los sabe colocar bien Saben que hay un Es el típico jugador Que tienes Un No la has parado Ya sé Cuál es ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué? Porque hasta sin querer Ha bebido suerte líquida Suerte líquida, sí De Harry Potter Seguro En fin Ahí lo tenemos Definición Un 10 La verdad De primera Super bien Me recuerda a Haaland O sea, Haaland La verdad que cuando O sea, los goles Que he visto algún resumen De goles de Haaland y tal Y es como que Todo lo remata O sea, todos los balones Van a él Mira, ves Es que no me jodas Como metes eso No, no Es que es imposible O sea, aquí dices El defensa la va a cortar Ya Y aún el defensa equivocándose Ella tiene colocado la cabeza En plan hacia abajo Sí, sí O sea, él ya sabe Dónde va a ir exactamente La pelota Como para poder rematarla Hacia el ángulo Perfecto Donde nadie se lo pare Y encima sin mirar No entiendo Porque aquí Está mirando hacia el otro lado O sea, mira Mira como remata O sea Ya la ve después En plan, bueno O sea, es que sin querer Aquí sí se pone por encima De la defensa Aparece muy bien Superioridad física Como digo Increíble Y el 29 lleva Curioso Por eso es un juego absurdo Muy bueno Es que mira como remata Todo, tío O sea, la coloca muy bien Obviamente estamos viendo Sus goles y no sus fallos ¿No? Quizás Pues a lo mejor Tiene 20 tiros ¿No? Y uno lo mete A ver Es que lo mete De todos los colores O sea Me gusta mucho Quiero verlo Con la selección más A ver qué tal A ver si la selección Forma un buen plantel Y lo vemos ahí Porque Hombre El mundial que viene Es Bueno, antes del mundial Vienen más cosas Pero El mundial que viene Uy, mira Madre Uf Qué pena No, si aún se levanta Y se la pasa el compañero O sea O sea Es brutal O sea Hasta desde el suelo Te mete una asistencia ¿Sabes? Es increíble Mira ahí Regateando Qué bien Aquí estamos viendo Más regates O sea Eso de meterse entre dos Lo hace espectacularmente bien Lo de meterse entre dos Lo hace muy bien Aguantar con el cuerpo Sobre todo lo de girarse ¿Ves? Es que me recuerda mucho a Messi Cuando se iba escorando Así un poquito, 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 poquito Con la zurda El jugador El jugador suele ser por general En general Muy habilidosos De gol de antes En general Suelen ser muy habilidosos Y Y estamos viendo Es que Es que yo ya dejé Lo hace fácil, tío Que mi problema es ser risa Si no yo soy ya Buenísima en algo Es que mira Pum Qué Póquing golazo O sea Le ha hecho el amago Al jugador Y se la Madre mía Se la atragó entera Y el golazo también Y el golazo también Y por físico Como decía Es que al ser tan grande Físicamente Es superior también Tiene buen regate Tiene un chute Es que Como se score Y a la crack Estás rezando Estás rezando Con la derecha Es como digo Izquierda, derecha Ya estás con la selección Creo Muy bien Me gusta Me gusta Quiero verle ya Quiero verle ya a tope Con algún otro equipo Igual También le quiero ver Más cerca De algún equipo de Europa Pero Un equipo de Europa Que sepa aprovecharle O sea Que no lo ponga en el banquillo No lo fiche para estar en el banquillo ¿Sabes? De hecho Estaba sonando Fíjate la locura Que el Madrid Si no fichar el año que viene Mbappé Que igual fichaba Santi Jiménez Porque es muy estilo De jugador del Real Madrid Un delantero grande Un delantero rematador Lo compro Estilo Benzema ¿Sabes? Lo compro O sea Ahora sería muy top Y bueno Hemos visto los jugadores mexicanos Que han pasado por el Madrid Hugo Sánchez Ahí obviamente Tendríamos que reaccionar A todos los partidos De Madrid Sí Habría que ver ahí Todos los goles y tal Pero Pero muy bien O sea Es un delantero Como digo Que pega mucho Para el estilo El Madrid Este año de hecho Le falta un delantero De este estilo Y Y le vendría bastante bien Así que Vamos a ver Que tal este Jiménez Porque yo creo Que va a acabar Un equipo grande Y seguramente Lo vamos a ver En la Premier League 100% Si no es El año que viene La temporada que viene Es dentro de De muy poquito Sí porque Porque obviamente Inglaterra En cuanto ve Un jugador bueno Medio bueno 100 millones 100 millones Es la oferta mínima Lo mínimo En plan Hoy en día Si quieres 100 millones Aquí A cuenta rejas Totalmente Es brutal Bueno Muy buen jugador Con muy buenos goles Como digo Muy buen Dribbling También Para ser un delantero Grande Para ser un delantero Alto Dribbling El regate Dribbling 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 En inglés Drive Directing No No es Bueno Hoy en día Un poquito de todo Una azulada muy bonita Y bueno De una carita También Una carita muy bonita Hemos aprobado De jugador guapo Jugador guapo Tiene el sello De jugador Jugador belleza Así que Nada chicos Espero que os haya gustado Dejen un buen like Por este Santiago Jiménez Seguidme en mi canal De YouTube también Y Nos vemos Mañana que más Chao Es el plafio Volvéis de México Te pongo una guitarra clásica Española Uno o dos mundos De una forma drástica Estais tan lejos Y os sentís tan cerca Que comentas vídeos Y parece que ya estáis de vuelta Tanto es así Que habéis perdido el norte O eso es lo que os falta Ver de México Horizontes Eres profesor De la cultura latina Así que pongo un sobre Que no falta Tu clase impartida Tu patria es vida